Jueves 16 de abril, yo ya no sé si llevamos 45 días oficiales de confinamiento o 46. Hablamos con el vicealcalde del Ayuntamiento de Alcobendas, el señor Aranz, Miguel Ángel Aranz, para los amigos y para los vecinos también. Y vamos a hablar un poco de las últimas novedades. Hace poco se anunciaba la cancelación de las fiestas de San Isidro, una tristeza para la ciudad, pero no queda otro remedio y así está ocurriendo en todas las localidades y ciudades de nuestro entorno. Miguel Ángel, lo primero, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, Ángel. Pues aquí estamos, confinados. En esta ocasión me he acercado hasta el despacho, puesto que estamos en un ambiente seguro. En el Ayuntamiento de Alcobendas tenemos todas las precauciones y tomamos todas las precauciones. Pero déjame, como siempre, agradecer el ejemplo que están dando nuestros vecinos, los vecinos de Alcobendas, al mantener todas esas normas que, de forma prudente, se les va transmitiendo tanto de los ayuntamientos como del gobierno central y felicitarles. Sobre todo, no me queda más que felicitarles por su gran actuación y, sobre todo, felicitarles por su gran responsabilidad frente a esta situación que estamos viviendo todos. La última vez que hablamos, una de las cuestiones que pusimos encima de la mesa era un poco el tema social, que es ahora donde se tiene que volcar. Nos tenemos que volcar todos, tanto administraciones como ciudadanos, en ayudar a los que lo están pasando mal. Y, para ello, no solamente desde el punto de vista de la despensa de Alcobendas, que estáis trabajando en ello para nutrirla de alimentos y para coordinar un poco las ayudas sociales, sino también de cara a las empresas, de cara a la actividad, que, de alguna manera, online en algunos casos y en otros casos de manera presencial, hay que activarla para que esto no se pare. Hay varias cosas que te quería preguntar y que nos comentaras un poco cómo está funcionando. Por un lado, el programa de preincubación de ideas de emprendedora que habéis realizado hace unos pocos días y que queréis poner en marcha un poco para que los distintos emprendedores que puede haber en Alcobendas y su entorno tiren hacia adelante. Y, aprovechando esta misma pregunta, que nos hables también de ese reconocimiento, una vez más, Alcobendas, incluso ahora en estos momentos, de la transparencia del propio ayuntamiento. Sí, nosotros tenemos muy claro, Ángel, que lo primero, lo más importante para el Ayuntamiento de Alcobendas es salvar vidas. Por eso, insisto, hemos puesto todos nuestros recursos a disposición de la autoridad sanitaria para poder pasar cuanto antes esta crisis que estamos pasando, el COVID-19. Pero también tenemos muy claro, y permite decirlo así, que también a posteriori, el día después, porque saldremos y saldremos todos juntos, eso está muy claro, tenemos que empezar a salvar empleos, tenemos que empezar a salvar familias y tenemos que empezar a salvar empresas. Y en eso estamos en estos momentos, Ángel, estamos diseñando una serie de herramientas, diseñando una serie de escenarios donde podemos ayudar a nuestras familias y donde podemos ayudar a nuestros autónomos y a las empresas. Ya hemos puesto en marcha una serie de herramientas, lo decías muy bien, hemos puesto una herramienta en marcha para ayudar a esas startups, para ayudar a esos nuevos empresarios, a esos jóvenes empresarios, a esos emprendedores que siempre han confiado en Alcobendas y Alcobendas siempre ha sido un escenario de apoyo para este tipo de empresas, no lo vamos a dejar, vamos a seguir trabajando, vamos a modificar un poco los criterios, vamos a modificar un poco la forma, pero lo vamos a hacer. Y seguimos en esa línea. Hace unos pocos días también hemos lanzado nuestra oficina reactiva Alcobendas, una oficina que va más enfocada a la atención directa y sobre todo a la ayuda, la información de esas pequeñas empresas, esos pequeños autónomos que no saben muy bien dónde dirigirse y necesitan cierta ayuda para moverse dentro de la administración a la hora de pedir ayudas, a la hora de presentar papeles y demás. También le hemos puesto en marcha, y por cierto, con un gran éxito, llevamos más de 4.000 consultas vía internet, vía email y una media de 30 llamadas diarias, por lo tanto, entendemos que es una herramienta que está siendo de utilidad. Y seguimos poniendo también medidas en marcha para salvar, para recuperar, para ayudar a las familias. En esta ocasión, las últimas medidas en materia de vivienda que hemos puesto en marcha han sido aplazar el pago de alquiler para nuestros vecinos este mes de abril, para que no se preocupen de este asunto, en lo que pueden estar recopilando la documentación para poder pedir esas ayudas que ya se han anunciado del gobierno central. Y luego, bueno, pues la intención de la empresa municipal de la vivienda es personalizar, caso por caso, lo que le pueda ocurrir a cada uno de nuestros vecinos, o a cada uno de los inquilinos, o a cada uno de los inquilinos de locales comerciales. Y nos vamos a sentar uno por uno con ellos para poder diseñar un plan que les pueda ayudar. Esta es la principal palabra que estamos utilizando en estos días en el Ayuntamiento de Alcobendas, ayudar. Ayudar a nuestros vecinos y ayudar en lo que podemos. También quiero ser muy realista con esto, Ángel, nuestra gran voluntad es llegar al máximo número de personas posibles. Pero somos una administración local que estamos, bueno, pues, supeditado a la administración autonómica y supeditado a la administración nacional. Vamos a hacer todo lo posible para nuestros vecinos. Queremos que sepan que estamos a su lado. Porque es verdad que nuestros vecinos, y lo comentamos muchas veces, Ángel, su ayuntamiento es la última puerta donde pueden ir a llamar. Es la última puerta donde les atienden, es la última puerta donde realmente les solucionan su problema. Y la única... Bueno, nosotros entendemos que desde la comunidad autónoma, desde el gobierno central, hay que articular alguna medida, hay que articular ayudas que lleguen a los ayuntamientos para poder, como administración más cercana, poder ayudar a nuestros vecinos que lo están pasando, Ángel, francamente mal, nos llegan a diario. Y realmente, te puedo decir que este equipo de gobierno, compuesto por ciudadanos y por PSOE, estamos 24 horas pensando en qué podemos ayudar a nuestros vecinos. Eso es lo que le quería comentar. Hablando con otros dirigentes y con otros alcaldes de la zona norte, me comentaban que en una situación excepcional como esta, incluso los ediles tiran por lo más necesario para ayudar en esta pandemia, independientemente, incluso a veces, como alguno me decía off the record, casi, casi bordeando la ley que le restringe sus propios presupuestos, pero que ante una situación así, lo principal es salvar vidas, lo principal es tirar hacia adelante. Ayer hablaba con el vicepresidente de la Comunidad de Madrid en una rueda de prensa y le preguntaba precisamente que si esas ayudas que están pidiendo el Gobierno Nacional a la Unión Europea, una vez que se permeabilizan a las comunidades autónomas, las comunidades autónomas deberían de permeabilizar a ese esfuerzo extra que están haciendo casi todos los ayuntamientos a nivel de servicios sociales, que además es una competencia que no les corresponde, les corresponde a las comunidades autónomas, pero que, como bien decías, y en eso estoy al 200% de acuerdo, los ayuntamientos son siempre, y quiero decir, esto es una cosa mía, los ayuntamientos son siempre los que están más cercanos del ciudadano y además los que están mejor preparados para activar políticamente en una situación como esta porque están más acostumbrados a estar a pie de calle, a ver cuando cometen un error, a ver cuando no lo cometen, y esa velocidad de transmisión en sus decisiones políticas hacen que estén más preparados. Entonces, la pregunta que te lanzo un poco. Alcobendas es un municipio, por la general, financieramente no es un mal municipio, está bien, no es un municipio que tenga una gran deuda, es un municipio que es bastante llevable, pero en una situación como esta, todos los ayuntamientos están tirando de caja y están haciendo un sobresfuerzo. ¿Cómo ves un poco el asunto de que las comunidades autónomas y el Estado dé un paso al frente, flexibilice por un lado esa ley que ata un poco a los ayuntamientos con sus presupuestos y por otro lado que les ayude con ayudas directas que son mucho más permeables al ciudadano, que muchas veces me comentaban hace poco, las oficinas de los bancos están esperando los ICOs, las ayudas del paro, porque, como yo, esto lo digo yo, no lo dice Miguel Ángel Aranz, lo digo yo, Ángel Sánchez, creo directamente que los ayuntamientos están más acostumbrados al día a día de la calle y a saber cómo funcionan sus decisiones en el momento. La pregunta es esa. ¿Qué visión tienes de esa permeabilidad de que llegue el dinero del Estado a los ayuntamientos para que vaya con más rapidez? Yo decir que nosotros el Ayuntamiento de Alcobendas efectivamente tiene una situación económica saneada, pero no por eso estamos siendo irresponsables. Y me refiero a irresponsables, Ángel, porque en el siguiente aspecto, nosotros estamos tomando decisiones, las analizamos previamente y las analizamos mucho, no digo que nos cueste mucho tomar la decisión, pero las analizamos en profundidad y está claro que a día de hoy las medidas que hemos tomado son medidas que tampoco ponen en riesgo la estabilidad financiera del ayuntamiento. Y esto es importante sobre todo para el día después, porque nosotros tenemos claro en el Ayuntamiento de Alcobendas que vamos a tener que tener una especie de caja para poder hacer frente a lo que nos viene, porque ten en cuenta que en el Ayuntamiento de Alcobendas en estos momentos tenemos muchos servicios de los cuales recibimos una cantidad de dinero, tanto en vía impuestos como vía precios públicos, que no lo estamos recibiendo. Por lo tanto, es verdad que el Ayuntamiento de Alcobendas frente a otros ayuntamientos es un ayuntamiento saneado y podemos, por así decirlo, aguantar este primer envite. Pero lo que tenemos que tener claro, y así lo tenemos claro desde el Ayuntamiento de Alcobendas, es que tenemos que ser responsables desde las administraciones públicas. Y los primeros responsables tienen que ser la administración central y la administración autonómica. Y como muy bien decías, se tienen que dar cuenta que el eslabón municipal ahora mismo es un eslabón fundamental para poder llegar hasta el último rincón de nuestros vecinos. Mira, te voy a contar una anécdota. El otro día, chateando por Facebook, me gusta hablar con los vecinos vía Facebook porque es una vía muy directa, me decían, oye, pero ¿cómo hacéis para enteraros de lo que le pasa a la última persona mayor de 80 años que vive en un cuarto B en la calle y saca al Beníz? Pues muy sencillo, porque estamos tirando mucho de solidaridad de nuestros vecinos. Y además de que nuestros vecinos están colaborando al 100% con su ayuntamiento, el ayuntamiento está respondiendo. Te puedo garantizar, Ángel, que en esta ciudad no ha habido ninguna persona mayor, ni de 75 años, ni de 80 años, ni de 90 años, que si no ha necesitado una ayuda, no lo ha tenido. A través de policía local, nos hemos acercado a preguntarle cómo estaba. A través de protección civil. Te digo más, estamos ahora repartiendo mascarillas. Están repartiendo mascarillas hasta los agentes de la hora. Está todo el mundo volcándose con esta situación y eso es lo que hace grande una ciudad. Desde luego, el ayuntamiento quiere estar a la altura de sus vecinos, pero no nos engañemos, Ángel, lo has dicho tú muy bien. No nos engañemos. Estaremos a la altura también que nos deje estar las comunidades autónomas, la comunidad autónoma, y que nos deje estar el gobierno central. Porque efectivamente, para poder pagar esta factura que se está generando ahora, porque ahora estamos solucionando lo inmediato, no estamos planificando, estamos tapando urgencias, como queremos que tiene que ser. Pero es que esta factura va a haberla que pagar cuando esto pase. Y sabemos que la situación económica, por suerte en la Comunidad de Madrid, quizá no sea tan grave como en otras comunidades, porque también hay que decir que la Comunidad de Madrid, con un gobierno del Partido Popular Ciudadanos, bueno, yo creo que está estando a la altura y está poniendo medidas encima de la mesa. Sobre todo, yo creo que estamos muy a la altura de lo que nos están pidiendo en estos momentos, por ejemplo, los autólogos. Sabes que recientemente, o ayer, no recuerdo exactamente, hemos lanzado una línea para poder no cobrar, para poder condonar el recibo de autónomos a nuestros autónomos. Estas son las medidas que nos están pidiendo nuestros vecinos. Pero claro, para estas medidas tenemos que tener un colchón económico, Ángel. Por lo tanto, lo decías tú muy bien. ¿Qué estamos haciendo ahora los ayuntamientos? Estamos siendo imaginativos. Estamos intentando aplazar, estamos intentando retrasar, estamos intentando negociar todo ese tipo de pagos porque sabemos y somos muy conscientes de que nuestros vecinos lo están pasando mal. Y hoy mismo, hoy mismo o mañana, no sé exactamente cuándo lo harán desde el Departamento de Comunicación, vamos a anunciar un nuevo aplazamiento de impuestos para nuestros vecinos. Es decir, estamos poniendo medidas que están al alcance del ayuntamiento, pero es que no podemos hacer más. Ojalá, ojalá, de verdad, Ángel, ojalá pudiésemos poner una línea de 200 millones de euros en ayudas directas a nuestros autónomos o 150 millones de euros en ayudas directas para nuestros vecinos. Es materialmente imposible si no nos ayudan las comunidades autónomas y si no nos ayuda el Estado central. Otra de las cuestiones y ya para terminar que le quería reportar es, por un lado, el asunto de las ayudas de los servicios sociales para los más necesitados, para los que ya hay, no sé si a día de hoy, habrá gente en Alcohendas que esté pasando una verdadera necesidad de alimentos, es muy posible que sí, y cómo van a articular un poco cuáles van a ser si hay estipulados unos criterios y se acuerda de ellos, que tampoco tiene que tener una memoria de elefante. Y, por otro lado, hablando esta mediodía con su homónimo, el vicealcalde de San Sebastián de los Reyes, el señor Perdiguero, le trasladaba un poco la idea de que, lógicamente, esto va para largo y no me refiero a la curva del virus, sino a la situación económica que se arrastrará y que esperemos que entre todos le demos brillo, pero, lógicamente, los próximos meses van a ser duros para casi todo el mundo y para los ayuntamientos también. Le trasladaba al señor Perdiguero y se lo traslada a usted la posibilidad de la idea, de esa idea antigua de aunar algunos servicios entre las dos localidades que forman un piñón, si eso ha rondado en la cabeza de este gobierno. Cuando comentabas al principio de tu pregunta que si no tenía memoria de elefante para acordarme de todas las medidas que estamos poniendo en marcha, yo te voy a decir, Ángel, que estamos funcionando absolutamente como un engranaje del equipo de gobierno. Es decir, tenemos reuniones diarias, estamos todas las áreas conectadas y estamos haciendo un trabajo en conjunto brutal. Es decir, cualquier movimiento que se está haciendo por parte de cualquier confejalía lo ponemos al día, nos informamos. Es decir, es difícil que preguntes a cualquier concejal del ayuntamiento o del equipo de gobierno y no estemos al tanto de lo que está ocurriendo. Con el tema de los alimentos, efectivamente, es un reto que tenemos por delante nosotros en esta ocasión. Entendemos que la población, los vecinos de Alcobendas, bueno, no van a sufrir en exceso ese tipo de problemática puesto que durante el año tampoco es que tengamos demasiadas familias en situación vulnerable o en exclusión. Por lo tanto, entendemos que subirá ese número pero ya sumado a las que estamos atendiendo entendemos que tenemos capacidad para poder atenderlas y el Departamento de Asuntos Sociales, la Concejalidad de Asuntos Sociales está muy encima de esto. Me comentabas lo de hacer acciones conjuntas con Sebastián de los Reyes. Pues te digo, llevamos desde el minuto uno trabajando conjuntamente con Sebastián de los Reyes en materia que nos parecía fundamental y nos parecía muy importante en los primeros momentos de esta crisis en materia de seguridad. Hay una coordinación absoluta con la Policía Local de San Sebastián de los Reyes y con los servicios de emergencia de San Sebastián de los Reyes. Y te voy a decir más, hay una permeabilidad absoluta entre municipios. Hay atención atención de protección civil en Alcobendas y atención en Sanse y protección civil de Alcobendas. Es decir, no estamos a ver a quién le corresponde cubrir cualquier necesidad. Estamos a cubrir la necesidad. Porque yo quiero recordar y me gusta mucho esta frase que los derechos son de las personas, no son de los territorios. Y si una persona tiene el derecho a que se le atienda y a que se le ayude en una situación de emergencia, da igual de qué territorio provenga. Y desde luego, la oportunidad magnífica que tenemos de poder compartir servicios de San Sebastián de los Reyes con Alcobendas es única. Por lo tanto, obviamente, Ángel, la estamos aprovechando. Yo te puedo decir que estoy en contacto permanente con el vicealcalde de San Sebastián de los Reyes, con el señor Predigero, y tenemos conversaciones a diario hablando de, bueno, qué estás haciendo tú, cómo lo estás enfocando, yo lo estoy llevando por ahí. Nos copiamos porque es bueno copiar. Nosotros estamos copiando cosas que está haciendo Sanse y Sanse está copiando cosas que está haciendo Alcobendas. Pero lo más importante en estos momentos, y es lo que nos piden nuestros vecinos, Ángel, es que tengamos una comunión absoluta y sobre todo que trabajemos de forma unida a ambos municipios porque siempre, siempre va a ir en beneficio de nuestros municipios. En caso de esos nuevos de esos nuevos perfiles, no los que atienden habitualmente los servicios sociales, sino ese nuevo perfil de gente que tenga un pequeño negocio, que se haya quedado en paro, o se le trunca por circunstancias, aunque haya llevado una vida más o menos normal, pues esto le ha truncado de manera radical, ¿no? Me imagino que se tendría que dirigir algún teléfono concreto, llamar directo entre el ayuntamiento, pero son momentos que tiene usted que comprender que para esas personas son nuevos. Y me lo comentaba el otro día una persona y dice, es que me da vergüenza decir que estoy en esta situación, ¿no? Es curioso porque nunca nadie debe tener vergüenza en una situación como esta, pero bueno, somos humanos y es lógico que puedan existir. ¿Cuál sería la canalización y cuál sería la garantía que le pueden dar como ayuntamiento a esas personas? Bueno, yo en primer lugar le diría a ese vecino que efectivamente entiendo su situación, pero igual que entiendo su situación, le diría que en las últimas encuestas de satisfacción de nuestros vecinos, sobre todo en la atención social, sacamos un 98% de satisfacción. Es decir, los funcionarios del ayuntamiento de Alcobendas de atención directa a nuestros vecinos son extremadamente sensibles con la situación de nuestros vecinos y tienen una experiencia abrumadora para saber detectar qué vecino le cuesta un poco más llegar y qué vecinos ya llegan un poco mejor a nuestros servicios. Yo lo que les aconsejaría de todas formas, la primera barrera o el primer canal de entrada al ayuntamiento es nuestro teléfono 010. El 010 va a tener una atención personalizada, va a poder explicar toda su casuística y ahí le van a derivar al servicio que le corresponda. Y una vez que le deriven al servicio que le corresponda, y esto te lo digo porque nos ha pasado, porque nos han llamado, vecinos, sorprendidos del abanico, la cantidad de abanico de servicios que tenemos en Alcobendas, desde ayuda psicológica pasando por ayuda a algún tipo de dependencia, ayuda a nivel de alimentos, ayuda psicosocial, ayuda educacional, ayuda en materia de violencia de género, que tenemos que recordar que nuestro punto de nuestra Casa de la Mujer sigue trabajando, sigue atendiendo a estos casos, ayuda a nivel de, bueno, a nivel policial, seguimos trabajando con nuestra unidad luna de violencia de género, seguimos trabajando con nuestra unidad de mediación, porque entendíamos y sabíamos que iba a ocurrir que en estos días las fricciones entre vecinos y demás pueden aumentar, está nuestra unidad de mediación trabajando, es decir, hay un abanico inmenso que tenemos, como no puede ser de otra manera, absolutamente a disposición de nuestros vecinos. Pero por resumirte, Ángel, cualquier información que tengan, que necesiten nuestros vecinos, dudas, dónde dirigirse, cómo dirigirse o simplemente que necesitan hablar y necesitan un servicio de psicología, llaman al 010 y se les va a atender sin ningún tipo de problema. Miguel Ángel Aranz, ¿en qué ha estado trabajando usted hoy, más o menos? ¿Alguna novedad? Bueno, hoy como ya hemos anunciado en nota de prensa, hoy hemos estado analizando, bueno, pues la verdad es que en estos momentos siempre es bueno que te reconozcan esa transparencia dentro de este ayuntamiento. Te voy a decir que es bueno, Ángel, no por tener una puntuación, no por ser el municipio más transparente de la Comunidad de Madrid, que también nos gusta, no te voy a decir que no, puesto que es un éxito de todos los funcionarios, un éxito de todas áreas y sobre todo es un éxito para todos nuestros vecinos. Es importante porque creemos que en estos momentos lo más importante es canalizar e informar bien a nuestros vecinos, ser muy transparentes con nuestros vecinos y sobre todo informar mucho de lo que estamos haciendo y eso para este equipo de gobierno es fundamental y habrán podido ver los vecinos que, bueno, pues a través del Siete Días en esta ocasión digital, a través de la página web, a través de vosotros, que sois, de verdad, y no me cansaré de decirlo, que sois fundamentales en estos momentos para poder trasladar todas estas políticas a la ciudad. Por eso nos gusta hoy el reconocimiento que nos han dado como municipio de la Comunidad de Madrid más transparente por un órgano independiente de control de publicaciones en nuestra web, es decir, un órgano que realmente lo que está es auditando diariamente y mensualmente lo que se publica en las webs municipales y cómo se publica y la verdad es que nos dan con un 93,7% el municipio más transparente de la Comunidad de Madrid. Para nosotros es un orgullo pero sobre todo para nosotros en estos momentos es fundamental que los vecinos sepan que desde su ayuntamiento su administración más cercana van a tener toda la documentación, toda la información y todos los datos que necesiten en estos momentos tan complicados para cualquier asunto. Miguel Ángel Arrán, vicealcalde de Alcobendas, 26 minutos de conversación, casi media hora de charla, agradable, en este nuevo formato que nos toca en la distancia. estaremos muy pendientes de lo que ocurra como siempre en Alcobendas y le damos las gracias por atendernos. Gracias a ti Ángel e insistir y daros las gracias por la labor que estáis haciendo tan grande y tan magnífica desde los medios de comunicación que desde el momento no seríamos capaces de llegar a todos los días sino a todos los años del Comunidad. Gracias a ti. Gracias. ¡Gracias!